¡Y Cadistas, que eres de primera! ¡Bienvenido, Cadistas! ¡Bienvenido, aficionado a fútbol! ¡Bienvenidos todos! ¡Sí! ¡Sí, señores! ¡Somos de primera! ¡El Cadiz vuelve a la élite! ¡Y la felicidad es indescriptible! Me encantaría, me gustaría muchísimo hacer este vídeo un poco diferente. Un poco diferente a lo que hacemos habitualmente. Quiero hacer esto, tanto para ti, que entras ahora mismo, que estás aún eufórico porque estás celebrando el ascenso de tu equipo, o a ti, aficionado a fútbol, que vienes para ver cómo ha sido nuestro ascenso, como lo hemos celebrado los Cadistas. También quiero hacerlo para esa gente del futuro, esa gente que dentro de 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 años, entre aquí y vea este vídeo para ver cómo fue el ansiado ascenso del Cadiz a la Primera División. Te voy a traer en este vídeo cómo reaccioné al final del partido, y al partido en sí del Zaragoza Viedo que nos ha dado el ascenso, también al ambiente que se han vivido en las Puertas de Tierra, algunas imágenes que tomé ayer. Aquí lo vas a ver, aquí lo vas a ver. Pero quiero que todo empiece de la siguiente manera. Quiero empezar esto de forma cronológica. Desde ayer, desde lo que nos pasó ayer, hasta lo que nos ha llevado a este mismo momento, que ya somos equipo de Primera División. Quiero de verdad dejar constancia de todo. Quiero que todo quede aquí, aquí grabado. Señores, que somos de Primera. Todo comenzó un día antes, al momento del ansiado ascenso. El Cadiz jugaba en casa y dependía de sí mismo tras el tropiezo de uno de sus perseguidores, el Huesca. El Cadiz solo necesitaba un punto para conseguir el ascenso matemáticamente. Podíamos hacerlo en casa. Se palpaba en el ambiente, pero no. El Fuenlabrada nos ganó 1-0 con un gol de penalti. El Cadiz no sabía que aún teníamos dos oportunidades más de conseguirlo. Y no se nos iba a escapar. Además, nuestros rivales, Zaragoza y Huesca, tenían que ganar todos sus partidos. Al día siguiente de esa pequeña decisión, pues pequeña, muy pequeña, ¿eh? Llegaba la primera de las oportunidades. Zaragoza se enfrentaba al Oviedo y si había un pinchazo del Zaragoza, el Cadiz se convertiría en equipo de Primera División. Curiosamente, el Oviedo hace 5 años nos privó de un ascenso a Segunda División, en un playoff de ascenso. Y el Oviedo estaba, tenía en la mano, en darnos un ascenso a Primera División. Las cosas del destino del fútbol. Además, este mismo día, se cumplía, cumpliría año, el recientemente fallecido Michael Robinson, que era un gran cadista. Y además, se añadía de que nuestros rivales, Huesca había pinchado en Santander, en Santander, y el Zaragoza pincharía en Aragón. Dos carnavaleros que se fueron hace relativamente pronto, que eran cadistas, sobre todo Manolo Santander, Juan Carlos también, Juan Carlos Aragón también. Y curioso, que sus apellidos fuesen parte también de este ascenso de manera indirecta. Santander y Aragón. Al partido de Zaragoza-Oviedo quise reaccionar. No me gusta reaccionar a partidos que no son de mi equipo, porque verdaderamente no lo siento. Es más, ya lo veréis, ya lo veréis cómo reaccioné a los goles, que aún dándome un ascenso, la verdad, no me acaba de salir a mí celebrar goles de mis equipos rivales. Bueno, cadistas, vamos a hacer este experimento de un reacciones a un partido que, pues, nos puede dar un ascenso. Decir que Oviedo ha empezado mejor el partido, del cuarto de hora que lleva, 14 minutos, ha empezado mejor el Oviedo, está jugando mejor, ha tenido ya alguna ocasión, vamos a esta. ¡Ojo, gol! ¡Gol! ¡Ojo, gol! ¡Ojo, gol! ¡Ojo, gol! ¡Ojo, gol! ¡Ojo, gol! Bueno, bueno, bueno. Esto se pone, celebrando yo un gol de Oviedo, esto que es Diego, ojo, gol de Oviedo, se pone la cosa calentita, calentita, porque el Zaragoza va a necesitar dos goles para que nosotros no ascendamos a primera división. ¡Ojo! ¡Que se acerca! ¡Que se acerca la Machado! ¡A ver esa partita! ¡Vámonos! ¡Bah! Vamos a sacar. ¡Ahora no es buena! ¡Fía! ¡Oh! ¡Ojo, jo, jo, jo! ¡Ojo, jo, jo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Hasta cuatro goles tendría que hacer el Zaragoza en diez minutos, doce, cadorce minutos, seis horas! ¡Somos de primera división! ¡Somos de primera división! ¡Árbitro Laura! ¡Por favor! ¡Árbitro Pita Laura! ¡Estamos en primera! ¡Árbitro Laura Pita! ¡A la mitad! ¡Señores! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí que sí! ¡Ahora sí que sí! ¡Este escudo vuelve a la élite! ¡Gracias, Cádiz! El final del partido desató la euforia. La celebración fue especial, fue diferente, ya que la pandemia hizo que el club no organizara nada con los aficionados. La gente salió a la calle, en la mayoría de los casos, guardando las distancias y con mascarilla. de momento, poquita gente, muchos coches con los clasums. La gente en los coches celebrando con las banderas. ¡Fantástico! ¡Vamos! ¡Qué de tiempo! ¡Qué de tiempo sin ti, Puertas de Tierra! ¡Qué de tiempo sin ti! ¡Qué de tiempo sin ti, Puertas de Tierra! ¡Qué de tiempo sin ti, Puertas de Tierra! ¡Qué de tiempo sin ti, Puertas de Tierra! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 El Cadismo vuelve a la élite. El Cadiz Club de Fútbol volverá a jugar en los mejores estadios de España. Y cuando las autoridades nos lo permitan, volveremos a Carranza, volveremos al estadio y allí podremos vivir en vivo y en directo y ver a las grandes estrellas del fútbol español e internacional. Me gustaría hacer mención especial a nuestro entrenador Álvaro Cervera. Sin él, creo que esto no hubiera sido posible. De verdad, un trabajo excelente. Él cogió a un equipo muerto prácticamente en vida. En segunda vez, lo ascendió en segunda, lo consolidó y lo ascendió en cuatro temporadas a la élite, a la primera división del fútbol español. Espero que esto nunca, nunca se olvide. Álvaro Cervera es historia para Cádiz, del Cádiz y del Cadismo. También mención especial a toda la plantilla que lo ha conseguido. A todos los que empezaron la temporada y después se fueron cedidos. También a todos los que hicieron posible, por supuesto, el ascenso a segunda, hace cuatro temporadas. Y todos los que en estos cuatro años han colaborado para que ahora estemos en primera división. Y, por supuesto, a la directiva y al presidente, que han demostrado estar a la altura. ¡Cadistas! Disfrutemos del momento. Es único. Y a ti, que vienes del futuro, me gustaría, desearía que el Cádiz en ese momento esté al menos en una situación similar a la de ahora. En la élite, jugando entre los grandes y disfrutando de momentos gloriosos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Señores, somos de primera. Y ese Cádiz, oe.